Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno amigos, buenas noticias para el fútbol colombiano. ¿Cómo les parece que el día de hoy Falcao García volvió al gol con el Rayo Vallecano? Entró en el segundo tiempo y le dio el empate agónico a Rayo Vallecano sobre Real Sociedad. Muy bien por el tigre y esto dice la prensa nacional e internacional acerca de este nuevo gol de Falcao el día de hoy. Y atención con lo que publican en España. El diario A le dedicó una portada a Falcao García. Miren lo que ven en pantalla. Falcao vale la salvación, así publica el diario A de España. El delantero colombiano el Rayo anota segundos después de entrar al campo con la Real Sociedad que se complica su clasificación por Champions League. Por su parte, seguimos en España. Esta vez con el diario Marca.com que ha puesto este título y portada. Falcao le echa una mano al Atlético hablando lo que es la lucha por los puestos de UEFA Champions League. Por su parte, el diario Mundo Deportivo publicó esto. Está preparando lo que es la portada ya que este video es muy reciente cuando termina el partido. Y miren lo que publica. Un gol de Falcao Frusta a la escalada de Real. Así es, hablando de lo mismo lo que son la pelea cupos de Champions League. Y hablando de Falcao recordemos que esta mañana se dio la noticia. Por ejemplo, nos la da Goal.com hablando de lo que será el nuevo contrato de Falcao García. Así es, extiende su contrato Falcao con el Rayo Vallecano hasta el año 2023 antes de su retiro. Y atención a este dato porque nos lo entrega Mr. Chief de España. Ojo al dato, el gol de Falcao fue a los 56 segundos. Es el más rápido de un suplente en la liga. Superando el tanto de Nacho del Sevilla a los 60 segundos. Un suplente del Rayo Vallecano no marcaba tan rápido en la liga desde el año 2018. Lo hizo Álvaro García en 43 segundos contra el Barça. ¿Qué tal este dato del Tigre? Y bueno amigos, yo me despido porque así lo publicó en España la liga. Y dijo lo siguiente, miren, como un rayo. Así es como el Rayo Vallecano entró Falcao, marcó gole a los 56 segundos tras salir del banquillo. Y nos entrega esta hermosa postal del Tigre. Éxitos para Falcao. Ojalá marque muchos más goles. Y enhorabuena por su contrato hasta el 2023. Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.